La Asociación de Amigos del Caballo a SACAP y el Ayuntamiento de COIN han presentado el cartel de SACAP COIN 2015 que se celebrará entre el 9 y el 12 del próximo mes de abril. El marco elegido para esta ocasión ha sido el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza de Sevilla donde el SACAP ha recibido el apoyo de los colectivos más relevantes del sector ganadero. Somos una asociación nacional y dentro del ámbito nacional tenemos concursos territoriales, provinciales, locales en los cuales nosotros nos volcamos y damos el apoyo para que finalmente puedan estar aquí que es el escaparate del caballo de Pura Raza Español en el mundo y de esa manera apoyamos los concursos. Con la presentación de este cartel, este concurso en COIN vamos a intentar que todos nuestros socios tengan conocimiento de ellos animarles a que participen, a que tengan presencia y con un sistema clasificatorio que queremos imponer pues hagan que tengan que pasar por este y por otros muchos concursos para poder estar aquí. La presentación aquí ha sido en el marco del caballo de Pura Raza Española el mayor marco posible no solo a nivel nacional sino internacional porque esto en realidad es un campeonato del mundo. Se ha elegido el mejor sitio y bueno estamos en el stand de ANCE que es la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles. Desde ANCE como ha dicho el vicepresidente y desde la Asociación Andaluza aportaremos todo lo que necesite COIN para impulsar y mantener este concurso que ha estado a un alto nivel y se debe de mantener a este nivel y trabajaremos por ello conjuntamente con el Ayuntamiento y con la Asociación de COIN a sacarlo. El Salón Andaluz del Caballo de Pura Raza Española de COIN vuelve en 2015 en un gran formato con los concursos morfológico y funcional de doma vaquera, enganches y alta escuela además del espacio comercial y de restauración y los espectáculos ecuestres. Estamos intentando que tengamos una presencia lo más importante y espero de que contemos con el apoyo de todos los aficionados para que acudan al evento que el año pasado solamente se pudo hacer, lo que es el concurso precisamente de la doma vaquera y la alta escuela y este año dentro del sacar COIN diremos en su gama o amplia formato pues también tendremos la doma vaquera y esperemos que todos acudan a esta cita que yo espero que lo pasemos todo bien y sea un éxito. Este es el mayor escaparate en cuanto a ganadería y a calidad de animales que hay a nivel nacional y entonces para nosotros es un honor que ANCE nos haya dado la oportunidad de presentar nuestro concurso aquí. Muchos de los ejemplares que hay aquí se van a ver en nuestro concurso en sacar 2015 y esperamos ver un gran número de caballos y de ganaderos de un gran nivel como viene siendo habitual en otras ediciones. La verdad es que el caballo ha sufrido con esta crisis un declive muy grande pero poco a poco parece que se va enmendando un poco la cosa y parece que hay nuevas perspectivas y más ganas de seguir con lo que es la afición esta y muchos ganaderos que viven de ello. El cartel ha sido elegido por los miembros de la Asociación de Amigos del Caballo de Coín y la imagen representa la figura principal del SACAP, el caballo de pura raza española en un enclave representativo del municipio como son las Cuevas Rupestres. Planteamos este año volver a sacar un cartel de SACAP Coín pues buscamos algo que fuera emblemático, algo emblemático del municipio. Buscábamos una figura que resaltara el nombre de Coín, un paisaje de Coín y aquí están estas Cuevas Rupestres que todos conocemos, todos los coinos pueden reconocer, están en la carretera de Monda, una carpintería que ya fue tradicionalmente conocida por los hermanos Moreno y ahí están estas Cuevas Rupestres, es algo que podremos disfrutar, yo creo que el cartel lo refleja porque de alguna manera el caballo es el que es representativo. Una apuesta muy importante de este equipo de gobierno, de la asociación, de todos los amigos del caballo de Coín. En definitiva mi agradecimiento a ANCE por prestarnos estas magníficas instalaciones. Venir aquí a SICA donde es la cuna del caballo pues para nosotros es algo entrañable, comparten emociones, reconocer que hay muchísimos compañeros, gente del mundo del caballo que están por aquí y de alguna manera te alientan a que sigas trabajando en este sentido pues la verdad es que para nosotros es algo que yo nunca me esperaba. La celebración de SACAP 2015 supondrá un impulso al sector ganadero y al ámbito empresarial en general por la sinergia económica que producen los establecimientos de la localidad. El Salón Andaluz del Caballo tiene varias vertientes, una es lo que es el concurso propiamente morfofuncional que es donde van los especialistas, los entendidos y les gustan ver esos animales en esa genética, en esa estética del caballo. Luego tenemos los espectáculos que se producen el viernes, el sábado y el domingo que también son muy queridos por el público en general y luego están los expositores que tienen que ver con la sinergia económica. Todo eso hace que, además de los bares, de la restauración de la zona de ocio, todo eso hace que el complejo donde se celebra el SACAS COIN pues rebose de actividad desde el punto de vista económico, del punto de vista ganadero y naturalmente también los bares y los restaurantes de la zona se benefician. COIN en estos días llegan gente de la Serranía de Ronda, de la Costa del Sol, muchísimos extranjeros que vienen a COIN y que naturalmente consumen COIN y visitan COIN y que ese beneficio naturalmente se queda en COIN. Así que, bueno, nosotros estamos muy contentos de poder llevar a cabo este evento. Esperemos que las administraciones a las que hemos pedido ayuda se impliquen y adquieran ese compromiso de ayudarnos en su financiación porque, como todo el mundo sabe, el SACAS COIN es un evento que va a rondar aproximadamente los 150.000 euros y que, por lo tanto, necesitamos de la financiación de las administraciones tanto de Diputación Provincial de Málaga, que ya han manifestado su compromiso de ayudarnos, pero también tenemos a Turismo Andaluz y, por otra parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería. Pues bien, en ese compromiso de todas las administraciones vamos a conseguir que SACAS COIN se lleve a cabo en el año 2015, que COIN suene y esté en el epicentro del mundo del caballo en esos días también y radie esa sinergia económica para todo COIN y toda la comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!